Muy buenos días, tardes o noches, esperando te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por escucharnos una vez más, deseándoles un excelente martes. En esta ocasión, un trailero, chofer o como quiera que los conozcas, nos hace llegar una aterradora historia. En esta ocasión, es un terror psicológico. Te invito a que te pongas audífonos para una mejor ambientación. Aquí comenzamos con este relato de terror. Saludos a toda la comunidad de Inframundo. Esta historia que están a punto de escuchar, me reservo los nombres y la ciudad donde ocurrió. Pero quiero que sepan que fue a inicios del año 2000. Sin duda, fue una de las cosas que nunca me hubiera gustado descubrir. No sabía que para el periodo de elecciones se hicieran rituales y sacrificios humanos. Y lo peor es que fui parte de un buen número de ellos. Todo comenzó cuando la empresa para la que llevaba años trabajando como trailero. Llegó una candidata a la alcaldía de la ciudad donde vivía. A menudo, por las mañanas, veíamos a esa señora hablando con mi jefe y todo el personal esencial. Nunca pudimos deducir qué quería ella en una empresa de envíos y transporte como esa. Pronto, se acercó a nosotros a decirnos que quería asignarnos una tarea sumamente importante. Pero no era para todos. En total, escogería tres y, en pocas palabras, dio a entender que estaba en juego una gran cantidad de dinero que sería destinada para esos elegidos si cumplían con su tarea. Cuando preguntamos por la clase de trabajo a tratar, nos dijo que eso solo lo sabríamos si éramos seleccionados. Algo se traía entre manos. Era más que obvio. Por la noche, cuando regresaba de mi labor para dejar el tráiler de la empresa, vi a la candidata hablando con uno de mis compañeros de trabajo. Me pareció curioso, pero lo único que pude pensar fue que a él lo habrían escogido y que era todo un suertudo. Me fui a casa y pasé gran parte de la noche pensando en qué clase de trabajo podríamos hacer nosotros por una candidata a la alcaldía. No se me ocurría nada, así que decidí mejor irme a dormir y enterarme después si es que llegaba a ser elegido. Ya a la mañana siguiente, estando en la empresa me encontré con aquel compañero que había estado hablando con la candidata. Me le acerqué y le pregunté si lo habían escogido. Dijo que sí, pero por razones que se reservaba, no podía decirme absolutamente nada de lo que iba a hacer. Pronto llegó nuestro jefe y le dijo que se fuera para la casa, que su turno había sido cambiado para la noche. Era la primera vez que se cambiaba una ruta que ya estaba agendada desde hace días. Me quedé con la duda, pero deduje que tal vez eso se debía a la candidata. Me asignaron la ruta y pasé todo el día en eso. La ciudad destino quedaba un poco lejos. La cosa fue que cuando regresé en la noche, mi jefe y aquella candidata me estaban esperando. Ahí, ella me dijo que el último seleccionado había sido yo. Me pidió que me apartara con ella y así lo hice. Era muy hermosa, un poco joven para ser candidata a la alcaldía, pero sin duda muy linda. Allí me preguntó que si qué sería capaz de hacer por la cantidad de dinero que mencionó y me reservó. Era mucho dinero, demasiado diría yo. Lo primero que pensé fue que con eso podría comprar una nueva casa sin duda alguna. Y de inmediato le dije que lo que fuera. Fue entonces cuando preguntó si entre eso estaba el golpear, privar de libertad o presenciar un ritual. Me quedé callado y de inmediato me dijo que le importaba mucho la discreción y que las consecuencias de que yo abriera la boca iban a ser sin duda atroces. Me sentí amenazado en todo el sentido de la palabra, pero dije que no se preocupara, que todo eso iba a quedar en secreto, a lo cual sonrió. Sacó una hoja de papel en blanco con una línea roja al final y me dijo que la firmara. No había escrito nada ahí, así que no comprendía bien qué era lo que quería que hiciera. Me confesó que si yo firmaba, dejaba de existir la posibilidad de recontratarme y que de fallar, mi vida y la de mis seres queridos corría el mayor de todos los peligros. Sin duda era una amenaza, pero dijo que si hacía todo lo que ella me decía que hiciera, no iba a haber ningún inconveniente y recibiría el dinero por cada entrega y tarea posterior que hiciera. Al final acepté. Era joven y ese dinero era una buena oportunidad. Me dio un bolígrafo lujoso y firmé sin protestar nada más. Nos despedimos y dijo que me quería ir en la empresa a esa misma hora de la noche, que me olvidara de la semana agendada, ya que todo eso cambió. El jefe confirmó sus palabras y entonces me fui teniendo un nuevo horario por decirlo así. Ella resaltó la importancia de que no le dijera nada a nadie, ni siquiera a mi familia. Fue por eso que oculté todo, incluso a mi madre y a mi pareja, que no vivía conmigo en ese entonces. Al día siguiente llegué en la noche, tal y como la candidata me había pedido. Después del gentil saludo, me dijo que los otros dos seleccionados estaban haciendo lo suyo en otro lado, pero que la entrega más importante era la mía, y la haría en ese preciso momento. Me incomodaba mucho que me dijera a cada rato las consecuencias de lo que pasaría si fallaba o decidía abrir la boca. Pero me sorprendía de lo fuerte que yo era para simplemente ignorarla. Dijo que eso era algo que nunca en mi vida habría hecho, así que debía tener el estómago para eso. La candidata y mi jefe me llevaron hasta mi tráiler diciendo que la entrega ya estaba montada. Dije que quería verla, pero la mujer intervino, alegando a que lo mejor era que no. Por mi salud mental, según ella. Accedí, pero la entrega no la haría en una ciudad, sino en una finca lujosa. No protesté nada. Mi jefe nos estaba escuchando. Me subí al tráiler, y entonces me encaminé para terminar lo más pronto posible. La cosa es que no era una entrega cualquiera. Después de hacerla, yo debía esperar al menos cuatro horas para emprender el camino de regreso. Y estando ahí, al lado de la finca, aseguró que recibiría un buen trato. Así que lo tomé como un día relajado, con un sueldo exagerado alto. Una gran oportunidad sin duda. Estando en la carretera, no pude evitar pensar qué era esa entrega que estaba ahí atrás. Debía ser algo muy importante, no solo por la cantidad de dinero, sino también por el lugar al donde me dirigía. Si era ahí donde ellos me decían, entonces era un lugar con mucho dinero invertido en casa, ganado y demás. Una candidata con todo eso y además, poder, sin duda ganaría, o al menos eso es lo que pensé en ese momento. Cualquiera pensaría que la entrega no era ni siquiera necesaria. Pero ¿quién era yo para decir qué hacer y qué no? Faltando una hora para llegar, comencé a escuchar un ruido proveniente de la parte de atrás. Era mínimo. Incluso cuando me estacioné apenas, parecía algo muy lejos. Pero fue entonces cuando me bajé y abrí la caja de atrás para ver qué era esa carga y por qué era tan importante. Me llevé una gran sorpresa cuando vi que todo estaba casi vacío. Al fondo, bien amarrada, estaba una cuna. Y dentro estaba llorando un bebé. De pocos meses de nacido quizás. Creí que mis ojos me estaban jugando una broma de un muy mal gusto. Pero no. En verdad, era un pequeño sollozando sin control. Mi cuerpo tembló y sin poder hacer nada, caí arrodillado frente a la cuna. Se me vino a la mente cuando la candidata mencionó que debía tener estómago para eso. Deduje que tal vez le habían privado la libertad, que sería usado como extorsión para manejar las elecciones a voluntad o algo así. Quise hacer algo por ese pequeño. Pero pensé en todas las veces que la candidata resaltó las consecuencias atroces que conllevaría el que yo hiciera algo diferente a lo que se me ordenó. De mala gana. Me aparté e ignoré el llanto de ese bebé para volver a cerrar la caja y seguir con mi camino. Recuerdo que sobre el retrovisor había un rosario con una cruz, te dije. Y lo quité de ahí para guardarlo. Eso que estaba haciendo era sin duda muy mal visto por Dios. Algo que yo nunca en mi vida había hecho. Ya estaba adentro. Era no un cómplice, sino un responsable. Antes de llegar a la finca, tuve que detenerme. Me dieron muchas ganas de vomitar a un lado de la carretera. En verdad me estaba sintiendo mal y mi estómago estaba por salirse. Mi cabeza estaba peor. El dolor era tan fuerte que a veces mi vista se tornaba borrosa. Cuando retomé, seguía sin poder creer que yo estuviese haciendo una cosa de esas. Llegué a la entrada de la finca. Dos hombres armados se acercaron. Me vieron la cara y me preguntaron mi nombre. Cuando se los dije, abrieron la reja y me dejaron pasar, dándome indicaciones de dónde me tenía que estacionar y todo. Era tal y como me lo imaginaba. Un lugar increíblemente grande y hermoso. La casa parecía una mansión y el ganado estaba muy retirado de todo. Me estacioné donde me dijeron y entonces se acercaron dos hombres con trajes muy elegantes, acompañados por otros dos armados. Me pidieron que abriera la caja y así lo hice. El bebé seguía llorando y a ellos ni siquiera les importó. Lo agarraron sin cuidado y lo bajaron. El otro cortó la cuerda de la cuna y también la bajó. Cerré todo y de nuevo me recordaron la importancia de guardar silencio. Asentí y después me dijeron la hora en la que tenía que largarme de ahí. Amablemente me informaron de que si quería comida o cualquier otra cosa le dijera a alguna de las empleadas de la casa y con gusto me la darían. Uno de ellos hasta me propuso que entrara a la piscina y me relajara, pero me negué a eso. De hecho, eso me hizo sentir tan mal que decidí quedarme dentro del tráiler, observando hacia la casa, esperando la hora de irme y olvidar eso para siempre. Poco después, un hombre se acercó con una bolsa y me dijo que esa era mi paga. Era más de lo que la candidata dijo que me darían. El que me lo trajo dijo que el excedente era por no haber hecho ninguna pregunta y que no me importara que fuese un bebé. Eso empeoró mi situación, pero la cosa no terminaba ahí. Hubo un momento en que todos los empleados entraron a la casa y dejaron todo el lugar solo. Creí que estaba pasando algo, así que me aseguré muy bien las puertas del tráiler y me quedé adentro. De un momento a otro comencé a escuchar el llanto del bebé. Era sin duda desgarrador y no me iba a quedar con la duda. Esas personas debían de ser zicas, pero no me importó. Me bajé y rodé la casa, caminando lentamente hasta llegar a la parte de atrás, donde creí que era el origen del llanto. Estando ahí, vi algo que supe nunca se iría de mi mente. El bebé estaba acostado sobre una sábana negra, con un pentagrama que lo rodeaba todo y otros símbolos más. La cosa es que no había nadie más ahí, solo el pequeño y ya. Y por si fuera poco, a pesar de que estaba en llanto, noté que el bebé ya no se movía. Si era así, entonces, ¿de quién era el llanto? Nada tenía sentido. El ruido venía de ahí donde yo estaba mirando. Me llené de miedo, pero me bastó el valor para irme de ahí y regresar al tráiler. Supe entonces que ese pequeño iba a ser sacrificado. El llanto cesó como dos horas después, y entonces el personal volvió a salir de la casa. Después llegó el tiempo de irme, y no lo pensé ni dos veces. Quería alejarme todo lo que pudiera de ese lugar. Llegué a la empresa y mi jefe me recibió con la candidata, quien me felicitó por el espléndido trabajo que llevé a cabo. No me sentí halagado para nada. Ya con todo lo que pasó era suficiente. Me pareció curioso cuando ella me dijo que estaba complacida con lo que hice, pero que no podía decir lo mismo de los otros dos. Le pregunté a qué se refería, y entonces me dijo que era momento de que me fuese a casa. Mi jefe asintió con la cabeza, y me fui sin decir nada más. Estando en mi hogar, prendí la televisión y vi en las noticias a mis dos compañeros que también habían sido elegidos por aquella mujer. Los encontraron sin vida en basureros de la ciudad, en un estado que prefiero no mencionar ni describir. Supe muy en el fondo que debieron haber hecho algo que la candidata dijo que no, y pagaron el más alto precio por eso. No pude dormir para nada. Mi tranquilidad no llegaría. Me dieron dos días libres, pero no descansé nada de nada. A veces escuchaba el llanto de ese pequeño por las noches, y otras lo veía al lado de mi cama. Olvidar parecía un sueño que nunca se haría realidad. Justo cuando pensé que mi castigo sería vivir con eso por el resto de mi vida, llegó el tercer día, en donde mi jefe me dijo que la candidata me tenía el siguiente trabajo. No podía negarme de ninguna manera. Ya había visto lo que pasaba con aquellos que se oponían o rompían las reglas puestas por ella misma. Llegué a la empresa por la tarde, y ella me habló. Me dijo que me tranquilizara, que no me iba a tocar llevar un bebé en esta ocasión. Pero afirmó que no sería sencillo de todos modos. El modus operandi era el siguiente. En horas de la noche, vería a un chico que necesitaría ayuda en medio de la carretera. Perdido y desorientado, lo subiría al trailer mintiéndole sobre llevarlo a la ciudad y buscar ayuda. La realidad era que debía llevarlo a aquella finca en la que yo estuve antes. Entonces los hombres que me estaban esperando se encargarían de él. Me quedé en la empresa hasta que llegó la hora. En una de esas se acercó mi jefe a sentarse conmigo. Dijo que en verdad lamentaba todo lo que me estaban poniendo a hacer, pero que era algo que sin duda se le salía de las manos. Además, nadie podía negarse. De nuevo dejó en claro el poder de esa persona. Le dije que todo estaba bien. Solo en verdad era algo inmoral e injusto. Confesó que ni siquiera él sabía de quién era hijo ese bebé, ni de dónde lo sacaron. Era peor de lo que me imaginaba. Cuando se fue, dijo que si creí que eso que estaba a punto de hacer estaba mal. El tercer pedido me dejaría traumado. De verdad quise salir e irme corriendo para olvidarme de todo, pero no podía. Así que llegó la hora, y después de que él y la señora me confirmaran, me adentré en la oscura carretera para cumplir con el deber al que me había obligado a aceptar, prácticamente. Tal y como dijo, pasé unas cuatro horas en la carretera, y entonces a lo lejos se veía un chico levantando las manos pidiendo ayuda. Antes de llegar a él, recibí una llamada de mi jefe que me decía que sí, que él era. No sabía si había alguna cámara por la que me vigilaban. Pero en fin, indagar e investigar solo me traería problemas. Me estacioné al lado del chico y le abrí la puerta. Era justo como ella lo describió, desorientado y aparentemente bajo el efecto de sustancias ilícitas. Me pidió con lágrimas en los ojos que lo llevara con su familia o a un hospital, y que se sentía realmente mal. Cuando arrancamos le pregunté qué le había ocurrido. Me confesó que estaba en una fiesta con sus amigos, y de repente ellos quisieron salir a dar un paseo. La cosa es que cuando llevaban horas en la carretera. Estos mismos lo bajaron a la fuerza del auto y lo dejaron ahí tirado. Por dentro sabía que la candidata tenía algo que ver. Era obvio. Me dijo que él pensó que iba a morir y no quería eso. Su pareja de la misma edad estaba embarazada y no quería partir de este mundo sin ver a su hijo nacer. Fue algo impactante sin duda alguna. Casi logra hacer que me devolviera y lo salvara. Pero después hubiesen venido por mí, y era algo que no podía permitirme, egoístamente. Llegué a la entrada de la finca, y los dos hombres ahí corrieron hacia el tráiler. Cuando el chico los vio llegar, pareció darse cuenta de todo, y entonces me suplicó que por favor no lo hiciera, aferrándose a mi brazo. Los hombres, sin piedad, abrieron la puerta y comenzaron a golpearlo, hasta que lo bajaron casi aturdido por el daño. Lo arrastraron mientras éste suplicaba por su vida, diciendo que era alguien que no se metía con nadie. Me estacioné donde me indicaron y esperé. Estando ahí, vi cómo lo llevaron a la parte de atrás de la inmensa casa. Supe entonces que harían lo mismo que con el bebé. En verdad quería que las horas pasaran rápidamente. Pero como si de maldad se tratase, lo amarraron en una parte en la que yo podía ver desde ahí. Una hora después llegaron personas con túnicas negras y máscaras en los rostros. Le quitaron la ropa y pintaron símbolos por todo el cuerpo. Mientras lo mantenían de pie amarrado a una tabla de madera enterrada en el piso. Todos juntaron sus manos y se quedaron ahí. Debían estar recitando oraciones que desde ahí no lograba escuchar. Después se fueron y lo dejaron solo. Lo que vi a continuación me marcaría para siempre. El chico comenzó a convulsionar. Su fuerza se hizo tan descomunal que logró liberarse de las cuerdas que lo apresaban al pedazo de madera. Cayó de rodillas gritando hacia el cielo. Y entonces el líquido rojo comenzó a salir desenfrenadamente de su boca hasta que se desplomó y quedó sin vida. Nadie se acercaba y no noté que todo el personal ya se habían adentrado a la casa. Del mismo modo que la vez pasada. Salieron dos horas después y uno de los hombres se acercó para entregarme el dinero que dijeron que me pagarían. Cuando la hora de irme llegó, lo hice de igual manera que la vez pasada. Rápido y sin mirar a los lados. Ya era el segundo ser humano que llevaba a este lugar para que perdiera su vida. Y lo que me inquietaba era eso que mi jefe me dijo de la tercera entrega. Si había algo de verdad que superara por mucho esas dos entregas. Preferiría quitarme la vida de una vez por todas. Esos eran mis pensamientos. Pero también era cierto que tenía presente que si logré sobrevivir a todo eso, ya debía valer la pena para no terminar como mis dos compañeros. Al llegar a la empresa, la candidata me recibió con un beso en los labios, alegando a que yo era el que ellos necesitaban y que lo mejor que ella pudo hacer fue haberme escogido. De nuevo recordó que era una lástima lo que le había sucedido a los otros compañeros, y me reveló que incumplieron las reglas estipuladas y le salió muy caro. Las noticias ya me habían hecho saber eso, pero de todos modos guardé silencio y fingí que no sabía nada. Ella misma me dio dos fajos de billetes, alegando que era mi bono por confidencialidad. Mi jefe, por otro lado, no sonreía ni nada. No tuvo que decir nada. La misma candidata me reveló que la siguiente entrega la haría en dos días y sería la última, pero la más importante. Le arrojé una sonrisa fingida y entonces me regresé para mi casa. Ya el dinero poco me importaba. En verdad quería que todo eso se terminara de una buena vez, pero debía esperar a la última entrega de la que no me habían dicho absolutamente nada. Las dos noches que pasaron fueron terribles. Ya no solo escuchaba el llanto del pequeño, sino que cuando iba al baño veía a aquel chico que me preguntaba por qué le hice eso, si él a mí ni me conocía. La culpa se estaba apoderando de mí y sabía que tenía que tener mucha fortaleza. Lloraba sin que mi madre me viera y no quería ver a mi pareja a los ojos. Ninguna de las dos sabía nada de lo que yo estaba haciendo, pero el remordimiento me consumía. Consideré muchas veces agarrar ese dinero y salir del país para liberarme de la tercera entrega, pero tuve miedo por mi familia. Incluso podrían haberle hecho algo a mi pareja y no podía darme el lujo de que corriera peligro por mi culpa. Así llegó la tercera entrega. Nos vimos en la noche como acostumbrábamos. Tal y como mi jefe me lo dijo, era algo que iba mucho más allá. La candidata me entregó un arma cargada y me dijo que esa noche me pagarían diez veces más que la última vez, pero yo tendría que hacerlo todo. Asentí casi en contra de mi voluntad y luego procedió a explicarme lo que quería que hiciera. Tenía que seguir a un auto con cuatro pasajeros, y cuando estuvieran lo suficientemente lejos, arrollarlos por atrás para que perdieran el control, provocándoles un terrible accidente. La cosa consistía en llevar a esa finca a la niña pequeña que se encontraba en el auto. Aclaró que sin importar nada, ella no perdiera la vida en el accidente. No supe cómo ella podía asegurar algo como eso, pero no parecía mentir. De nuevo asentí y me subí a mi tráiler. Antes de irme, mi jefe se acercó para prometerme que esto era lo último que yo iba a hacer y que iba a recibir buenos beneficios en la empresa cuando todo terminara, como un aumento de salario y más días libres. La verdad era que nada de eso me importaba a esas alturas. Mi mente ya estaba muy afectada. Y por estar en ese estado fue que me di cuenta de que si era capaz de hacer todo lo que la candidata me describió, eso me convertiría, sin lugar a dudas, en una terrible persona. Un asesino y tal vez un maniático, y todo para mantenerme con vida y los bolsillos llenos. Me había convertido en la escoria de personas que por mucho tiempo critiqué, y decir que fue en contra de mi voluntad ya no significaba nada. Decidí terminar con todo de una vez y adentrarme en la carretera. Ya en las afueras de la ciudad, vi el auto que la candidata me decía. Le reconocí las placas. Esperé hasta que arrancara y después los perseguí. Cuando pasó más o menos una media hora en la oscura carretera, el auto se detuvo y también yo. El conductor se acercó para preguntarme si pasaba algo, a lo que le dije que no, que todo estaba en orden. Pude, en ese momento, acabar con su vida de un disparo. Pero la candidata quería un accidente, y eso le daría. Como pude, le convencí de que no buscaba nada con ellos, así que siguieron su camino, y luego los imité. Quince minutos después, puse todo en marcha. Me acerqué a mucha velocidad y los embestí desde un costado. El auto derrapó hasta que finalmente se salió de la carretera dando una vuelta, y luego quedando firme nuevamente. Fue más que nada suerte. Me estacioné y corrí hacia el auto para buscar a la niña. El hombre que manejaba perdió la vida al igual que la que iba de copiloto. En los asientos de atrás vi a la niña y la saqué. La cosa es que a su lado estaba una chica de unos 16 o 17 años que me suplicaba que por favor no me llevara a la pequeña. Pero de un disparo le quité la vida a la muchacha que me lo rogaba, y a la pequeña la subí al tráiler en contra de su voluntad. Ya se había cansado de forcejear, y se dedicó únicamente a llorar. En todo el camino no dejaba de decirme que por favor la regresara con su familia. Sentí entonces cómo la maldad se apoderaba de mí, y le dije que, en efecto, ella se reencontraría con su familia tal y como lo pedía. Después de todo, eso era lo que iba a pasar en aquella finca. Siguió mirándome a los ojos hasta que al final me preguntó qué le haría. En verdad trataba de ignorarla, pero parecía sumamente difícil. Sus palabras me penetraban fuertemente. Llegamos a aquella casona, y entonces los dos hombres se acercaron y la bajaron mientras ella no dejaba de llorar, suplicando que la ayudara y que mantendría la boca cerrada. En vista de que vio que yo no haría nada por ella, comenzó a suplicarle a Dios que la ayudara. Me partió el alma en dos, o al menos lo poco que me quedaba de ésta. Me estacioné donde me indicaron, y entonces muy cerca del tráiler, armaron una escena igual a la que rodeaba al bebé de la primera entrega. Curiosamente, en esa misma finca estaba la candidata. Imaginé que de pronto llegó en helicóptero o por otra ruta. Lo ignoré completamente. Ella misma me entregó las cuatro bolsas de billetes, y dijo que me bajara del tráiler, que ese no volvería a salir más nunca de la finca. Le pregunté cómo me regresaba, y me dijo que uno de sus hombres me llevaría. Pero por ahora quería que yo viera eso con ella. A la niña le dejaron la ropa. De hecho, solo la amarraron a un árbol ahí cerca. Le pintaron símbolos y entonces se esperaron. Todos la miraban. Algo estaba a punto de pasar, y en efecto pasó. La niña comenzó a reírse a carcajadas, hablando en un idioma que yo desconocía. Después se quedó quieta, y perdió la vida. Todos esos de ahí lo celebraron. Fue impactante ver eso. Me despedí de la candidata, y uno de sus hombres me llevó en una lujosa camioneta. Cuando las elecciones llegaron, ella ganó. Mi jefe me reveló que muchos alcaldes estaban involucrados en eso, y que ganaron gracias a esos sacrificios. Cuando pregunté por qué los querían de ese modo, él me dijo que el demonio que les concedería el triunfo lo quería así tal cual, convenciendo a alguien que hiciera todo el trabajo sucio por ellos. Fue impactante. Algo con lo que me toca vivir por el resto de mi vida. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones, para no perderte ni una sola historia de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario, y si el video te gustó, no olvides compartirme con todos tus amigos que disfrutan de las historias de terror.